This man will get red hot, now go! Vamos al escenario que nos toca, el escenario principal, en Zapal Vamos todo el team, todo el crew, listos, vamos a ver si hay que... Vamos directo al escenario, al bueno, al principal, donde va a estar Wisin y Yandel y donde está Concha de Lides presenta y los buenos, no? Les vamos a dejar la buena vibra, les vamos a borrar el escenario para que lleguen ya los buenos Cabula 2019, próximo año en todos los festivales, todos, todos Que jodido de gente van a meter Me siento Chey Love Aunque me voy a morir de calor Guardate eso ¡Bruro! 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 Compleo 2019, próximo año A pegarle con todo papá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo aproximado de vuelos será de 4 horas por 20 minutos. ¡Que yo llego a tu favor! y le voy a darle en busca de guerra saliendo a la trinchera buscando un cuerpo participando su historia saliendo a la corredera pa' son pie la cara tira yo pueda que hacer lo que hay el pecho, el palomo y la actitud vieja y sabes que me mamas bien por mi cara hey, siempre andamos happy una buena vida, no velo papi hey, hey, y no te logrami mi hija de pila que haceras alemán ando atrás, ando atrás tráigale a la cantal ando atrás, ando atrás tráigale a la cantal y esta canción se te mete a la tantema llegan por mi el poncho y el cora y que no te pasa la hora musa de finillo No hay uro que sepa manejar este trip espiritual porque esto es un viaje astral Pura buena vida, quieres viaje astral, yo traigo la vitamina Esa sensación que te domina, tu corazón latiendo rápido Con, con, con Aquí la chuvió, con, 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 con Con, 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 con Ando atrás, ando atrás, ayyayé, ayyé, 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 ayyé. Ando atrás, ando atrás, ayyé, 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 ayyé. Ando atrás, ayyé, ayyé. Y se viene el Wee Wee, el 30 de agosto. DJ Cobra, Luqui Bosi, Virillo, un aplauso para la musa. ¡Fuerde! 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 Nos despedimos con esta canción, con DJ Cobra. Oye, vamos a despedir yo creo que con el hit nacional ahorita que está, ¿no? Pero antes de eso, hay más hombres y mujeres aquí, Pocho. ¿Qué hay? ¡Ponchito! Ahí está Ponchito, ¿verdad? Eso me grabo este pelo, porque ya para que estén pidiendo a Ponchito en Kaulan, pues ya está. Oiga, ¿y la Isabela qué es el duodinámico? ¿Dónde están los fanáticos de Isabela y Ponchito? Gritándole, gritándole a Ponchito en Kaulan. ¡Ponchito! 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 ¿Quién es la Ponchita en Kaulan? ¡Ponchito! 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 Pero bueno, suéltame a Kaulan, venga. Esa es la Kaulan de Poncho de Niri, junto al albino, sí, mi bicho, y el DJ cobra. ¡Dime, Poncho! Yo soy Poncho de Niri. ¡Y yo llego a Kaulan! ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, el tonpeño se va a jugar ahora! ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacarlo. ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, el tonpeño se va a jugar ahora! ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacarlo a la cora. ¡Papá, papá, papá! ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacarlo a la cora. ¡Ay, ay, ay, tequila y chéve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacarlo a la cora. ¡Nos, vamos!